El 3-1 fútbol Bath bardt P явor Yo quiero ir a todos classicos cios de la violencia Para mi civilización Su prajiste ¿Acaba? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Que sirve y No hay No hay Es No hay 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 Demon 置 Y dices Diga A la mujer perfecta Que no se la ve mi corazón afectada Desde el chico cuando vi contigo Me chica para dejar mi sentimiento Ahora decirte lo que yo siento A la mujer que me sentí Que no voy a dejar de llenar A la mujer que me hizo Me dices, ven, ven Es algo la que me quiero ver Tu poquita hermosa Es lo que me lo hace por el pecho Es algo la que yo quiero ver Tu poquita hermosa Es lo que me lo hace por el pecho De amor Me duele por el tiempo De decirte lo que siento Que no voy a dejar de llenar De amor Por lo que me lo deseo Mis sueños de nuevo Que no se la ve mi corazón afectada Esta es mi declaración A la mujer que me hizo por el pecho De declaración A tu corazón Una declaración A tu corazón que me hizo por el pecho De amor 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 No por el cual te escribo esta canción, no por el cual te escribo esta canción De amor, cuento de juego miento, que me siento y me siento en la cabeza De amor, que todo el mundo te es negro, me fallo de nuevo, no te es solo para ti Todo, 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 lo que tengo se roba ahí, eres con mi vida, eres tu mi corazón Y el que llena de corazón, solo palpita por ti esta canción, es solita para ti Mi corazón, solo palpita por ti esta canción, es solita para ti Y el que llena de corazón, solo palpita por ti esta canción, es solita para ti Y el que llena de corazón, solo palpita por ti esta canción, es solita para ti Les tengo una noticia buena y una mala La mala es que nada más falta una canción Pero la buena es que los dos estamos solteros Entonces yo quiero saber dónde están todas las mujeres solteras Él no tiene novia, él se puede quedar aquí con ustedes Voy a hacer un par de dedicaciones aquí Este es Vigal y Elgey aquí en la playa media con sus nuevos éxitos, tú y yo Tú y yo